Música Hay dos temas fundamentales me parece la coyuntura presente por un lado claramente la reforma de la justicia en particular el intento de cambiar como se eligen los jueces a través del cambio de reglas en el consejo de la magistratura que busca básicamente asegurar el control político de los jueces lo cual es un error de diagnóstico si es que uno piensa en la buena voluntad del gobierno porque el gran problema de la justicia argentina no es que se dicta a través de por ejemplo secuestras corporaciones económicas sino a través del control que tiene el poder político sobre los jueces eso por un lado el segundo tema obviamente viene a ser por este blanqueo anunciado recientemente ayer y antes de ayer y ahí creo que hay que tener en cuenta que hay dos partes de este blanqueo pero el primer blanqueo fue cuando Jarvide dictó de que no hubo enriquecimiento ilícito el segundo blanqueo es este donde no hay control alguno de donde vienen los fondos que pueden ser fondos aparentemente a menos que se explique lo contrario de simples evasores hasta narcotraficantes o plata que se hizo por la trata de personas no hay aparentemente ningún recurso ni intento de que haya transparencia en estos temas que se llevó el pelanqueo ¡Suscríbete al canal! Gracias.